Y nos plantamos ca y nos miento, podemos caer y morir en el intento Y se suelta mi guitarra al viento, viajan esas notas, hacen sonar mi cuento Estos compases serán los que se van a escuchar, el día que larguemos el último aliento Al fondo de la fila la gente nunca nos miraron, no sangran las heridas, solamente nada me da Ya estuvimos al filo y al costado del camino, pero en mi noche se envilo compartiendo nuestro vino ¿Cuándo será que me dirán lo que vendrá, lo que vendrá? ¿Cuándo será que me dirán lo que vendrá, lo que vendrá? ¿Cuándo será que me dirán lo que vendrá, lo que vendrá, lo que vendrá? ¿Cuándo será que me dirán lo que vendrá, lo que vendrá, lo que vendrá, lo que vendrá? Si me siento calento, ya me cogí esa arbitra solo pa' mostrarle a todos los que jugan de mí ¡Mirán de esa y en Rokstad! Mi menorumi tiene, no le va a preocupar Y aunque no le guste tengo pa' aprontar Venimos en la calle con dinero y legal Tengo cartera, chanela, lleno con su joya Y si no me lo espero, voy a llamar a otra No sé, no sé lo que hacer, cuando me crié atrás No tengo nada para leer, solo me quedo en otra No quiero saber de nadie más Mañana voy a volver a comprar, no me puedo llenar Digo, yo te encadenado, necesito atención Flota el lumen en el aire, estoy buscando intención No entiendes a lo que quieran, pero sé quién soy Pero sé lo que soy, mami, sé quién soy Digo, yo te encadenado, necesito atención Flota el lumen en el aire, estoy buscando atención Pueden pensar lo que quieran, pero sé quién soy ¡Soy quién soy! Y las veces que caímos ni las cuento Yo voy a ser rico, voy a morir en el intento Se me plantó a caer de viento Mami, no puedo pensar lo que siento ¿Cuántos compases serán que la vida me hará? Yo tengo puto de mal, con un culo real ¿Cuántos compases serán que me harán? ¡Pero me invito a ser cielo! Si me plantó a caer de nada, necesito atención Flota el lumen en el aire, estoy buscando atención Pueden pensar lo que quieran, pero estoy quieto Pero sé lo que soy, mami, sé quién soy Mi piel no te encadenado, necesito atención Flota el lumen en el aire, estoy buscando atención Pueden pensar lo que quieran, pero sé quién soy ¡Soy quién soy! ¡Soy quién soy!